¿Dónde está la madre del niño? ¿De verdad la madre? Ahí está, muy bien, la guapa. Vamos a contar todos a la de tres, ¿estamos? Y dice así, ¡Hala! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cierta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, se llega! ¡Una! ¡Tiene más, tiene más, tiene más, a ver! ¡Muy bien, ven aquí! Se me ha olvidado tu nombre, ¿cómo te llamabas? ¡Daniel! Vamos a entregarte un premio. ¿Se merece un premio, de verdad que sí? ¡Sí! Te has ganado una cena en el McDonald's, invitada por tu... ¡Madre! ¡Madre! ¡Increíble! Anda, reclama tu premio, que yo he hablado con tu madre.